¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santa María! ¡Lindor! ¡Vamos! Los amigos de Blanquito No Deporta, acá nos encontramos con una gloria del béisbol, tanto de la Grandes Ligas como de acá de Lidón, Juan Samuel. Don Juan, cuénteme, ¿qué le trae por acá nuevamente al Estadio Quisqueya? Bueno, no, siempre nosotros nos damos las vueltas, ya no con la frecuencia que lo hacíamos, no, tenemos bastantes amigos todavía trabajando en este deporte y nos da mucha nostalgia venir a entrar por este camerino que fue el mío. ¿En qué año usted debutó acá en Lidón, Don Juan? En el 82, 83 por ahí, creo que fue mi primer año, vine de ser el más valioso de la Liga de Carolina y debuté aquí con el escogido. Terminé mi temporada en Colombia ese año, pero debuté aquí primero. ¿Su manager quién fue? Felipe Roca. Felipe Roca. Él pasó lo que pasaron ese grupo de jugadores, él, Juan Marichal, Manuel Mota, Rico Carte, el grupo, para que nosotros lográramos lo que nosotros logramos y nosotros seguir pasando la antorcha a los muchachos de hoy en día. ¿Su debut en Grande Liga en qué año es? 83. 83, con los filles de Filadela. Comencé en AA ese año y terminé en la Serie Mundial del 83, gracias a Dios. Así es, pero usted fue un jugador de impacto inmediatamente, podríamos decir que su mejor temporada fue en el 1987. 87, 84, por ahí, donde fuimos junto con Gooden, el novato del año, pero creo que la más grande mía, 84, 87, 91, donde esos tres años fui miembro del equipo All Start. La que usted más recuerda. 87. 87. Ahí usted tuvo, si usted sabe que usted tuvo doble dígito ahí, en doble y triple. Creo que ahí fue donde yo empujé... 100 carreras. 100 carreras. Y de 28 honrones. 28 honrones. Y se quedó solamente a dos honrositos, hace un 30, 30. Tal vez por eso no logramos, porque en las últimas tres semanas estaba tratando. Pero también, usted no se queda ahí, usted también fue manager interino de los horrores de Voltimo. Cuéntenos tu experiencia. Aprendizaje, aprendimos bastante, seguimos aprendiendo hasta hoy en día, ya que existe la tecnología nueva, el juego nuevo y seguimos evolucionando. Como evoluciona todo, pues agradecido de la oportunidad que me brindaron los horriores, lo sé como experiencia para hoy en día estar en la posición que estoy. ¿Por qué usted dijo en una ocasión que era más difícil ahora batear? O sea, los muchachos ahora la tienen más difícil para batear. Hay más información de los muchachos, hay más información, ya se lanza un poco diferente, hay más velocidad diría yo. Siempre existió la velocidad, pero creo que ahora los muchachos se concentran más en velocidad. En vez de lanzar más, que eso es lo que nosotros siempre decimos, pero eso es lo que hay hoy en día, mucha tecnología, entonces ya hay más información de los jugadores. Hay que también ahora un lanzador lanza máximo 5 o 6 entradas y después te trae un relevitas por entrada que el que sale lanza más fuerte que el anterior. Bueno, eso lo ha hecho mucho al mercado, ya que se invierte tanto. Muchos equipos comienzan a estructurar su equipo de abajo hacia delante, del bullpen hacia arriba, entonces tú tienen un sinnúmero de jugadores ganando una cantidad grande de dinero en el bullpen, entonces tiene que justificar el uso. De ahí es que viene ese uso de los lanzadores, ya quinto o sexto vine, ya más o menos. Usted ha sido coach también para varios equipos, ¿no? ¿Puedes decir para cuál equipo de Grandes Ligas usted ha sido coach? Bueno, comencé mi carrera en el 89 como coach en los Tigres de Detroit. Coaché 7 años en Grandes Ligas, de ahí fui a dirigir al equipo de los Mets AA, Binghamton Mets. Volví a coachar en Grandes Ligas con los Orioles 4, de ahí caía mi equipo donde hoy en día estoy. Filadelfia, 7 años, coge tercero en Grandes Ligas. Don Juan, en el 2008 usted fue ingresado al Salón de la Fama de los Fields de Filadelfia. Cuéntenos esa experiencia que usted vivió. No lo esperaba porque nunca jugué el baseball pensando en numeritos ni llegar, sino que me gustaba mi juego, disfrutaba mi juego, y sabía que al transcurso de los años si me mantenía físicamente, pues los números iban a estar ahí. Cosas que se demostraron a los Phillies sin saltarme en su Salón de la Fama. Y la suerte de estar aquí en el Salón de la Fama de mi país también. Gracias Don Juan por la oportunidad que me da nuevamente de entrevistarlo, porque lo hice la pasada temporada, pero algunos fallos técnicos, pero la vida, el béisbol como dice, siempre da una segunda oportunidad. Ya lo sabe. Por favor, despídase de su fanaticada que siempre lo sigue. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que la fanaticada de nosotros sepa un poquito más de nosotros y que sepa lo que estamos haciendo hoy en día. Gracias, este fue Juan Samuel para Polanquito en los Deportes. ¡Galmo! ¡Galmo's on his way back! ¡He gota! ¡Soy el este! ¡Lindor, en! ¡Lindor, en! ¡Suscríbete al canal!